Navarra pasa de fase y el lunes estará en la 2. El 25 de mayo estaremos en un nuevo escenario del estado de alarma que incluye restricciones como la de los piperos, bajeras y sociedades gastronómicas pero que amplía límites de término municipal para hacer deporte además de la eliminación de las franjas horarias. Felicitarnos como comunidad porque este avance quiere decir que vamos por el buen camino. Apelo de nuevo y a pesar de ser reiterativa a no relajarnos en las medidas no pensar que el final de la desescalada es el final del COVID-19. Me gusta mucho el cine y me encantaría ir al cine, la verdad. Supongo que aún no, esperaré un poco más. Estamos hartos de estar en casa. Pero ante todo responsabilidad ciudadana. Eran algunas de las reacciones después de llegar a la fase 2 el próximo lunes pero antes de que llegue ese día Peralta y Corella podrán salir desde hoy sin franjas horarias. Son los únicos municipios navarros que cumplen con los requisitos que hoy publica el BOE. Es decir, tener menos de 10.000 habitantes y menos de 100 personas por kilómetro cuadrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como ven hay muchas novedades en la desescalada. Eso como decimos en cuanto a esas fases. Pero en lo político continúa hoy la tormenta desatada por el acuerdo entre el PSOE y el Achevildu para la derogación íntegra o no de la reforma laboral. Algo que ha provocado una gran tensión en el seno del gobierno y ha indignado a la patronal. Precisamente hoy en el acto de la toma de posesión del nuevo presidente de la CEN la presidenta Chivite decía esto. Navarra Suma acordó con el Achevildu, por ejemplo, la medida de autónomos o el fondo para las entidades locales fue un acuerdo entre el Achevildu y Navarra Suma y no ha llenado por toda la mayoría de cosas. Bueno, y más asuntos porque la situación en las residencias de personas mayores en Navarra sigue mejorando. El número de fallecimientos la semana pasada ha sido de seis personas, el más bajo desde que comenzó la pandemia. Pero el Departamento de Derechos Sociales dice que hay que estar preparados para posibles rebrotes. Navarra trata de adelantarse también al COVID-19. A partir de ahora comenzará la semana que viene un estudio que podría permitir una detección temprana del virus a través del análisis de las aguas residuales. No hay material genético de coronavirus tras el tratamiento de depuración, con lo que el agua depurada se devuelve al río en las condiciones normales y sin ningún tipo de riesgo. Y esta mañana hemos estado con el SLKN, el denominado Vansky Pamplones, de quien se declara seguidor. Nos explica cómo surgió su última obra recientemente aparecida en una calle del casco viejo de Pamplona, un homenaje a los que están en primera línea. Conozco a un médico y un día hablando me contaba la situación de que era, no sé, llevaba dos meses que no había tenido ni un día libre. Entonces dije, joder, pues todo el mundo le decía aplausos, tal. Pero bueno, yo quería hacerles algo especial, algo, pues yo hacerles algo mío. Y en deportes, primer contratiempo en Osasuna. Errando, se ha roto el quinto metastasiano de su pie izquierdo en una sesión, la de esta mañana marcada por el calor. Después de estar encerrado, empezar a entrenar con este calor y con estas temperaturas y sabiendo que encima van a ir a más, pues bueno, no es fácil. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Lo veíamos en directo hace apenas unos minutos, lo comunicaba la presidenta María Chivite. María Navarra estará en la fase 2 el próximo lunes. La comunidad foral pasa el examen de la desescalada, aunque será un paso con las restricciones ya anunciadas esta misma semana por el gobierno de Navarra, aunque se están concretando. El paso a la fase 2 de esa desescalada aligera la mochila del confinamiento y pone fin a las restricciones horarias. Entre esas restricciones se mantienen las que hacen referencia a bajeras recreativas o piperos, además de las que tienen que ver con el deporte y también con las zonas rurales. Como decimos, Navarra pasa a la fase 2, pero lo hace con esas restricciones específicas adaptadas a la realidad de la comunidad foral. La presidenta Chivite acaba de pedir que no nos relajemos y que sigamos cumpliendo con las normas de distanciamiento social y de higiene. Y quiero también felicitarnos como comunidad, porque este avance quiere decir que vamos por el buen camino. Apelo, de nuevo, y a pesar de ser reiterativa, a no relajarnos en las medidas y en las recomendaciones de distancia, de higiene y de uso de mascarillas cuando no se puede garantizar la distancia de dos metros. A no pensar que el final de la desescalada es el final del COVID-19 y creemos y hacemos una valoración positiva de esta manera eficaz de cogobernanza en todo este proceso. Trabajamos de manera coordinada y en todo momento hemos hecho nuestra propuesta específica para Navarra conforme a nuestra realidad. Bueno, y en esta fase 2, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se permitirá, por ejemplo, el contacto social entre grupos de hasta 15 personas. Se podrán celebrar bodas con aforo al 50% y también se podrán reabrir cines, teatros y centros comerciales y también se podrá entrar a bares y restaurantes, eso sí, con limitaciones. Volver a sentir esta sensación. Me gusta mucho el cine y me encantaría ir al cine, la verdad. O esta otra, la de poder disfrutar de nuevo de la cultura en vivo y en directo. En la fase 2 podrán reabrir cines, teatros y auditorios, eso sí, con limitación de un tercio de su aforo. Supongo que aún no, esperaré un poco más para ir a cines o a teatros o alguna cosa así, más que nada para ver cómo se organiza un poco todo el tema. En esta nueva etapa de la desescalada, las reuniones sociales podrán ser de grupos de hasta 15 personas, manteniendo la distancia. Pero ante todo responsabilidad ciudadana. Podremos volver a ver imágenes como esta. Se celebrarán bodas con un aforo al 50%, sin superar los 100 invitados al aire libre o los 50 en espacios cerrados. Podrán acudir más personas a los velatorios, 25 al aire libre o 15 en los espacios cerrados. Y en los lugares de culto se amplía el aforo hasta la mitad. Las comunidades podrán permitir visitas a las residencias de personas mayores, en algunos casos, o con discapacidad. También reabren los centros comerciales, con aforo y con horarios especiales. Que el cliente perciba y vea que está y se encuentra en un entorno seguro, cómodo. Y los bares y restaurantes podrán dar comidas en su interior, pero solo en mesa, no en la barra, y a un tercio de su capacidad. Por supuesto, respetando siempre todas, todas las normas. Que estamos hartos de estar en casa, eh. El alumnado de segundo de bachillerato podrá volver a las aulas para preparar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Las piscinas recreativas podrán abrir al público con cita previa y con un aforo máximo del 30%. Aunque hay cosas para las que todavía habrá que esperar. Ganas de que acabe la liga y a ver qué pasa. Eso sí. Como decimos, el Ministerio de Sanidad acaba de informar de las comunidades que pasan a la primera fase y también a la segunda fase. Lo vamos a ver en este cartel. Este es el mapa, como va a ir quedando con casi todas las comunidades que van a ver, que van a pasar. Ahí lo tienen a la segunda fase. Es decir, este es lo que me estaba y ahora son las que pasan a la segunda fase y la tenemos en lila. Son todas ellas y en la zona roja, ahí lo tenemos, son las que se quedan en la fase 1. Entre ellas, por ejemplo, Madrid y Barcelona, que son las grandes novedades. Estaban en la fase 0 y pasan a la 1. Como decimos, Navarra es una de las que a partir del próximo lunes entrará en esa fase 2 de la desescalada. Así lo anunciaba hace unos momentos, en primer lugar, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Progresan a fase 2 la comunidad autónoma de Murcia, Navarra, País Vasco, los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Medilla. Nos hemos guiado siempre por una máxima, que cada paso que demos sea un paso seguro. Y esta máxima es la que nos ha llevado a esta situación y la que vamos a seguir aplicando hasta el final del proceso de desescalada. Bueno, como decimos, esto es el anuncio que acaba de hacer hace tan solo unos minutos Salvador Illa y también la presidenta del gobierno de Navarra, que ha anunciado y ha dado más detalles de cómo estará Navarra en esa fase 2. Sí que habrá, eso sí, excepciones para los mayores en cuanto al deporte y también a los paseos. En la fase 2, como decimos, habrá unas franjas reservadas para ellos. Como decimos, es la última hora, Navarra entra en la fase 2. También se han dado los últimos datos de fallecidos en Navarra, que ha registrado otros dos nuevos fallecidos, con lo que la cifra asciende a los 508 muertes por COVID en Navarra. Lo acaba de anunciar hace unos minutos la consejera del Departamento de Salud, Santos Indurain. Ahí lo tiene. Son dos fallecidos más, con lo que ya suben a 508 las personas que han muerto con COVID. En cuanto a los datos sobre casos confirmados por análisis PCR, hay cinco más, ahí lo tienen, por lo que suman ya 5.200 cifras que acaba de ofrecer, como decimos, el gobierno en esa comparecencia conjunta de la presidenta Chivite y la consejera de Salud, Santos Indurain, para valorar ese paso de Navarra a la siguiente fase de la desescalada y que han podido seguir aquí en directo en Navarra Televisión. Bueno, y en el conjunto del país, en la última publicación, que es la de ayer, se habla de un descenso significativo con 48 muertes, pero es la cifra más baja en toda la crisis. Pero ojo, porque en estos datos que se ofrecieron ayer no están incluidos ni contabilizados las cifras de Cataluña, que al parecer no ha podido actualizar sus datos por problemas de validación. Los fallecidos se acercan a los 28.000 a la espera de que se actualicen esta misma tarde. Bueno, como les venimos contando desde el inicio de este informativo, acabamos de conocer que Navarra pasa a la fase 2, pero algunos municipios a partir de hoy ya no tendrán franjas horarias. Es el caso de Corella y Peralta. El BOE ha publicado que los municipios de menos de 10.000 habitantes y con una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado podrán pasear y hacer deporte sin horarios. Lo que no se especifica son los horarios para mayores. Tras días de incertidumbre, finalmente se ha publicado en el BOE. A partir de hoy se eliminan las franjas horarias en los municipios de hasta 10.000 habitantes, pero se añade una cláusula más. La densidad de población tendrá que ser inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. De esta manera, solo Corella y Peralta se suman a esta medida que ya gozaban los municipios de menos de 5.000 habitantes. Pues me parece bien. Los que vivan en esos municipios son unos afortunados. Los que vivimos en mayores, pues nos tenemos que aguantar. Yo soy de Cizur. Pues me parece bien, porque es que esto al final es tan pequeño que salíamos, en mi caso, a las 8 de la tarde y salíamos como todos ahí al mogollón. Yo creo que el que se pueda repartir es mucho mejor. Es más cómodo para todo el mundo. En un principio parecía que serían nueve localidades navarras las que se iban a beneficiar de esta nueva orden. Pero tal y como se ha publicado hoy, tendrán que seguir manteniendo las medidas iniciales y respetar las franjas horarias para hacer deporte y pasear. Lo que no se especifica son las franjas horarias exclusivas para las personas mayores. También se podrán reabrir al público con condicionantes los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, excepto las discotecas y bares de ocio nocturno. Que no vale esa problema de la tenerla, que también la derecha acuerda conmigo. Y si los acuerdos son positivos, independientemente de con quién se firmen, hay que ir al contenido de los hosteles. Bueno, la escuchábamos. La presidenta María Chivite, unas declaraciones justo antes de la comparecencia que acaba de ofrecer. Y en esa misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacía referencia al pacto del gobierno con EH Bildu. Asegura la ministra que no se va a escatimar ningún esfuerzo para preservar la salud del conjunto de la ciudadanía y para ser un colchón de todos los españoles. En las últimas horas se ha hablado mucho de los pactos que se han llevado a cabo para sacar adelante la última prórroga. Le quiero decir que este gobierno está haciendo lo que es su deber y su obligación. Dialogar, amarrar los apoyos necesarios para que el estado de alarma sea aprobado por los grupos parlamentarios. De manera que, como he dicho, la seguridad y la salud de los españoles esté por encima de ninguna otra cuestión. Bueno, eran las reacciones. Escuchábamos también a la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, ante los empresarios navarros y en medio de esa tormenta política desatada con la reforma laboral como telón de fondo. Esas palabras de Chivite se enmarcaban en este acto que ven, que se ha producido esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, que tiene desde hoy un nuevo presidente al mando. Se llama Juan Miguel Sucunza. Era hasta hoy vicepresidente de este organismo y releva del cargo a José Antonio Sarría, un acto celebrado con presencia virtual del presidente de la COE, Antonio Garamendi, y en el que no ha sido pasado por alto ese pacto del PSOE, Unidas Podemos y HB para derrogar la reforma laboral y que ha dinamitado el diálogo social en España. Es lo más escuchado. El diálogo social. El diálogo social. Un diálogo social que el presidente de la COE rompió tras el pacto del gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral. Hoy, frente a una presidenta socialista, era más conciliador. En este caso, estando la presidenta de la comunidad, lo digo alto y claro, siempre con legatía institucional. Alzaban la voz más crítica el presidente saliente y el actual de la CEN. En mi opinión, irresponsable, que dinamita el diálogo social y pone en peligro la recuperación y credibilidad en Europa de este país. El funcionamiento del mercado laboral en España se ha utilizado de moneda de cambio para conseguir una prórroga del estado de alarma. Presidenta, se puede hablar, se puede acordar, se puede poner encima de la mesa la necesidad o no de reformas. Pero siempre, siempre en el marco del diálogo social. Chivite, por su parte, asegura que hay una doble vara para medir. Navarra Suma acordó con EH Bildu, por ejemplo, la medida de autónomos o el fondo para las entidades locales. Fue un acuerdo entre EH Bildu y Navarra Suma y no ha llenado portadas de periódicos. En todo caso, yo soy de la opinión de que no hay que ver tanto el con quién, sino el con qué. Sobre ese acuerdo, Chivite ha afirmado que era una cuestión que ya estaba contemplada en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Por ello, asegura que espera que la polémica generada tras el acuerdo con EH Bildu se pueda reconducir y que se siga en el marco del diálogo social. Bueno, y otra voz que se ha pronunciado en las últimas horas sobre ese pacto de PSOE con Bildu, sobre esa derogación íntegra de la reforma laboral, es la del presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra, Francisco Esparza. Anoche en el programa Narra Barra 24 Horas decía esto sobre ese cambio de rumbo. Lo que nos preocupa es que estamos en una posguerra, que acabamos de pasar, estamos pasando una guerra mundial y estamos en una posguerra. Lo que nos preocupa es salir adelante, lo que nos preocupa es salir del agujero económico que se ha hecho. Es que alguien parece que no se da cuenta del agujero económico que hay. Yo creo que no es momento para podernos hablar de una reforma laboral. Bueno, es una de las noticias del día. La otra es la rueda de prensa que acaba de terminar, que han podido aquí seguir en directo, y en la que se ha confirmado que Navarra pasa a la segunda fase de la desescalada a partir del lunes. En la rueda de prensa que acababan de ver, se ha detallado también de manera somera algunas de las restricciones que habrá en esa segunda fase del estado de alarma, aunque sin concretarse demasiado, como los horarios para las personas más vulnerables. Lo decía así la consejera de Salud, Santos Indurain. En seguida la escuchamos, pero como decimos, Navarra va a pasar a esa fase 2, en la que se va a permitir el contacto social entre grupos de hasta 15 personas. Se podrán celebrar bodas con aforo al 50%, se reabrirán cines, teatros y centros comerciales. Lo vemos. Nosotros planteamos al ministerio el tema de que se retiraran las planjas horarias, pero en municipios mayores de 10.000 habitantes, la necesidad de proteger a personas vulnerables y de que se mantuvieran. Hace falta seguir con esa demostración de corresponsabilidad y de sentido común, no solo cuando se va al centro de salud, también cuando se acude a una terraza, cuando se pasea por la calle. Mantener las distancias, usar mascarilla si no se puede mantener esta distancia física, esta distancia de responsabilidad de dos metros y extremar las medidas de higiene y de limpieza. Hagamos de la higiene de manos un hábito que ya lo tengamos incorporado. Volver a sentir esta sensación. Me gusta mucho el cine y me encantaría ir al cine, la verdad. O esta otra, la de poder disfrutar de nuevo de la cultura en vivo y en directo. En la fase 2 podrán reabrir cines, teatros y auditorios, eso sí, con limitación de un tercio de su aforo. Supongo que aún no, esperaré un poco más para ir a cines o a teatros o alguna cosa así, más que nada para ver cómo se organiza un poco todo el tema. En esta nueva etapa de la desescalada, las reuniones sociales podrán ser de grupos de hasta 15 personas, manteniendo la distancia. Pero ante todo responsabilidad ciudadana. Podremos volver a ver imágenes como esta. Se celebrarán bodas con un aforo al 50%, sin superar los 100 invitados al aire libre o los 50 en espacios cerrados. Podrán acudir más personas a los velatorios, 25 al aire libre o 15 en los espacios cerrados. Y en los lugares de culto se amplía el aforo hasta la mitad. Las comunidades podrán permitir visitas a las residencias de personas mayores, en algunos casos, o con discapacidad. También reabren los centros comerciales, con aforo y con horarios especiales. Que el cliente perciba y vea que está y se encuentra en un entorno seguro, cómodo. Y los bares y restaurantes podrán dar comidas en su interior, pero solo en mesa, no en la barra, y a un tercio de su capacidad. Por supuesto, respetando siempre todas, todas las normas. Estamos hartos de estar en casa. El alumnado de segundo de bachillerato podrá volver a las aulas para preparar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Las piscinas recreativas podrán abrir al público con cita previa y con un aforo máximo del 30%. Aunque hay cosas para las que todavía habrá que esperar. Ganas de que acabe la liga y a ver qué pasa. Eso sí. Bueno, y más asuntos, porque el gobierno de Navarra, en colaboración con el CSIC, comenzará la semana que viene un estudio que podría permitir una detección temprana del virus a través del análisis de las aguas residuales. Las aguas residuales pueden convertirse en una radiografía de la incidencia del coronavirus en la población. Puede ser un espejo en el que se reflejan lo que podríamos llamar trazas, indicios de COVID-19. Navarra analizará las aguas de entrada de las depuradoras de Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella y Artajona. Cogerán 13 muestras semanales durante un mes con un objetivo. Es que podamos determinar si a través de su análisis se advierte la presencia del virus. Y, por tanto, saber si existen ciudadanos y ciudadanas afectadas por el COVID en una determinada localidad o zona. La sensibilidad del método es muy alta, pudiendo llegar incluso a detectarse trazas, como comentaba Fernando, del virus. La primera fase de este estudio tendrá un coste de 9.000 euros y durará tres meses. Además, se pondrá el foco en el colector de aguas del Hospital Reina Sofía de Tudela. Para relacionar concentración de restos de virus con un número concreto de pacientes diagnosticados. Sobre los fangos agrícolas no se han encontrado trazas del virus y mandan un mensaje de tranquilidad sobre el agua de salida de las depuradoras. El agua depurada se devuelve al río en las condiciones normales y sin ningún tipo de riesgo. Los datos recopilados del estudio ayudarán en futuras estrategias de prevención. Y otro apunte antes de los deportes, porque esta semana se salía de su temática habitual de Osasuna para rendir homenaje a los sanitarios. El artista LKN salió de su confinamiento para mostrar su nueva obra. El conocido ya como Vanskin Pamplones, del cual es un gran seguidor, nos explica cómo surgió su nuevo trabajo. Aparca su temática habitual de convertir a los jugadores de Osasuna en superhéroes o santos para rendir tributo a los sanitarios. Es la última obra del artista LKN aparecida recientemente en el casco viejo de la capital Navarra. La directora del complejo hospitalario María Zandio, venerada por conocidos rostros pamploneses. Toda esta gente, cantantes, deportistas, tal, ahora todos están en casa, ahora todos somos iguales, ¿sabes? Y son los médicos los que están haciendo todo ahora mismo. Aparecen músicos como Orca Urbizu, El Drogas o Amaya Romero, los dibujantes Urmeneta y César Oroz. Referencias a San Fermín con Carabinagra y Hemingway e incluso a la política con Usu de Barcos o la presidenta María Chivite. Con los demás personajes es más difícil porque hay que sacar el parecido de todas las caras. Una idea surgida en pleno confinamiento. Bueno, conozco a una médico y un día hablando pues eso, me contaba la situación de que era, no sé, llegaba dos meses que no había tenido ni un día libre, ¿sabes? Entonces dije, joder, pues todo el mundo, sí, aplausos, tal, pero bueno, yo quería hacerles algo especial, algo, pues yo hacerles algo mío. Es en las épocas duras cuando la creatividad aflora con mayor poderío. Siempre me han salido más dibujos, soy más creativo cuando estoy mal, yo en crisis, o me ha dejado la novia, o estás así, ¿no? Un poco perturbado y salen más ideas. Desde la tristeza yo creo que sale más creatividad. Desde la felicidad es como que estás, pues eso, muy feliz y piensas en otras cosas. No te encierras en ti mismo igual. Su referencia está clara y así lo intenta reflejar en sus obras urbanas. Yo soy un seguidor de Banksy y me hace gracia y sí, sí, me gusta, me gusta, sí. Este es de pequeñas dimensiones, no como la anterior, cuya colocación le llevó tres horas. La situación actual no permitía invertir mucho tiempo. Lo pasé bastante mal. El día que lo iba a poner, bueno, estuve varios días viviendo por esta zona a ver las horas, cuándo menos gente había y tal, pero sí que tenía muchos nervios de decir, jo, es que eso, ahora casi no se puede salir de casa, no se puede hacer nada y yo voy a ir a poner algo ilegal. Era como una situación un poco ya... y sí que pasé bastantes nervios. Y por eso lo he hecho pequeño, para ponerlo rápido, que me diera tiempo y que no pasara a nadie. No falta esta referencia, Osasuna con Roberto Torres ya tiene en mente su próximo trabajo. La semana que va a que empiece la liga a poner algo sobre Osasuna, alguna historia, sí. Tengo ganas de que empiece a rodar el balón y que pasen historias para poder hacer dibujos. Aunque como amante del fútbol y socio de Osasuna, LKN reconoce que la presencia de los aficionados en los campos es fundamental y su ausencia es como un linzo en blanco. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Este pasado miércoles se cumplió un año del último ascenso de Osasuna a Primera División y mañana sábado recordaremos las celebraciones que tuvieron lugar al día siguiente en las calles de Pamplona. Esta casa emitirá a partir de las cuatro y media de la tarde el programa especial que les llevó en directo a sus casas el ambiente de la capital navarra aquel día, después con las recepciones institucionales en el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona. En total cuatro horas de puro sasunismo en un tiempo en el que no había que estar pendientes de mantener esa distancia social. Bueno y más asuntos porque Sota ya anunció que no vestiría a Adidas como Osasuna a pesar de la relación que une ambas entidades. El conjunto de Irurzur manejaba cuatro ofertas y ya se ha decantado por una de ellas. Será la firma italiana Guios la que vestirá a Sota durante las tres próximas temporadas. 70 años de historiales avalan especialmente en cuadros y bicicletas profesionales y ahora se abre al sector de las equipaciones y accesorios deportivos. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Bueno y nos despedimos con un nuevo concierto de Kilómetro Cero en la Sala Baluarte. Ya lo saben, esta noche a partir de las 9, eso sí, a través de sus dispositivos móviles. Más información en nuestra página web en navarratelevisión.es donde tendrán más datos sobre esa noticia de última hora. El pase a la fase 2 de Navarra a partir del próximo lunes en esa desescalada. Adiós.